La delegada federal de economía en Oaxaca, Beatriz Rodríguez Casasnovas, aseguró que en la entidad sí existen las condiciones para que grandes empresas inviertan en la entidad, a pesar de los problemas sociales que se han suscitado desde hace más de 30 años. En entrevista a Rodríguez Casasnovas, aseguró que a pesar de que la sección 22 ha radicalizado su movimiento, esto no ha sido impedimento para que empresas lleguen a Oaxaca, además de que generen fuentes de empleo. Y sí me llama la atención que ves estados como Aguascalientes, San Luis Potosí, que tienen estas grandes plantas de automotrices que se han instalado para la elaboración de estos nuevos modelos de diferentes marcas. Y pues bueno, es una tristeza que esas grandes empresas no volteen los ojos a un estado como Oaxaca. Yo creo que en esa parte, bueno, pues sí se vuelve un poco complicado. ¿Por qué? Porque cuando te cierran una carretera y lo hemos vivido cuando tenemos el tema de la cervecería en el Istmo y el que se queden estos grandes trales parados por días, pues es una pérdida para ellos. Entonces, esa parte de seguridad para este tipo de fábricas, porque son fábricas más que nada, pues sí piden una certeza en el tema de la seguridad para la movilidad, porque pues para ellos un día perdido representa una gran pérdida en cuestión de dinero. Entonces, en esa parte yo creo que sí, Oaxaca nos hemos visto muy limitados y no me refiero solamente a este gobierno, sino en todos los años, por la prueba está que Oaxaca hoy la única industria que tenemos es la turística. Y desgraciadamente que también con este tipo de movilizaciones pues la gente se ve temerosa a venir. La delegada federal señaló que ante la entrada de las grandes empresas es importante cuidar a los pequeños negocios establecidos y modernizarlos, ya que tienen un trato más personal con los compradores, en donde ofrecen llevar el producto hasta los domicilios, lo que le da un plus con las transnacionales. Siempre cuando llega una gran, estas grandes empresas transnacionales, pues tienen una afectación directa en su momento, ¿no? Pero después todo vuelve a su nivel, lo vemos y lo vuelvo a repetir con la cuestión del SAMS cuando llegó, fue el mismo comentario que me estás haciendo y sin embargo seguimos teniendo nuestras misceláneas, no solo eso, pues hoy tenemos cuanta cantidad de Oaxaca que sin duda me parecen mucho más competitivos con nuestras misceláneas oaxaqueñas que el tema de un SAMS, ¿no? Que quesa mayoreo y que sin duda hasta nuestros propios abarroteros iban y compraban para ellos estar surtidos en sus pequeñas misceláneas. Entonces, yo creo que hay que capacitarlos, yo creo que hay que ser más innovador, yo creo que esta gente que a lo mejor puso un negocio por salir adelante, pero sin muy poca preparación, pues el irlos preparando con un sistema contable más adecuado. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.